¡Despierta, colega! ¡Hora de sacarme! ¡Ya estoy despierto! ¡Va a la cripto! ¡Ya te saco! Todos tenéis superpoderes. ¡Pero sois unos superhéroes pelosos! ¡No te he visto nada! Solo somos mascotas de refugio, pero somos más fuertes de lo que parece. Soy el único aquí sin superpo... ¡Súper mascotas! ¡Vamos allá! Perdona, ¿decías algo? ¿Pero cuánto has bebido? Dos retretes y un bidet. ¡Es de locos!